El 6 de enero es un día que nunca podré olvidarme Me dan ganas de llorar, tristeza y melancolía Vive en la memoria mía, recuerdo imperecedero Y aunque acordarme lo quiero Nunca no puedo evitarme en tristeza Es recordar lo que pasó a un año enero Una pobre muchachita Para la frente a un bazar contemplaba sin cesar Una linda muñequita Si no fueran herpanitas Decía con honda tristeza Te aseguro con certeza Para mí se compraría Qué mala suerte la mía En medio de esa pobreza Si yo pudiera comprarte Muchos huesos te daría Y ni la muerte podría Tenis brazos apartarte Nunca habría de dejarte Desamparar un segundo Y con cariño profundo Te arrullaría muñequita igual Que lo hizo mamita Antes de irse de este mundo Conmovido por la pena Que contagiaba al ambiente Le regaló el desentiente La muñequita, la nena Dios guarde su alma tan buena Dijo lleno de emoción Cruzó la calle y un camión Mató al fin La huerfanita murió Con su moñequita Prendida en su corazón Prendida en su corazón Prendida en su corazón Prendida en su corazón Gracias.